Hola a todos amigos de Youtube, hoy les traigo un vídeo especial que traerá recuerdos a los más antiguos miembros del canal. Hace unos años inicié una serie de vídeos para celebrar Westlemania 31, en los cuales hablaba de todos los Westlemanias celebrados hasta la fecha. Y puesto que la edición número 35 de este evento está a la vuelta de la esquina, he decidido hacer lo mismo con los 3 que me faltan, de esta manera, hoy tienen Westlemania 32, la semana que viene tendrán el 33, y por último el día 1 de abril tendrán el último vídeo de este tipo. Espero que dejen su apoyo en comentarios, y les recuerdo que en la descripción tendrán el link para poder ver el evento completo. Para comenzar con el 3-Show, tenemos la lucha por el título de los Estados Unidos, entre en aquel entonces campeón Kalisto, y Ryback. No es una mala lucha, pero el problema fue que en esta época el título de los Estados Unidos no le importaba a nadie, que, no tenía prestigio. Jonsina consiguió devolvérselo un poco con su reinado pero no sirvió de nada. Además este Westlemania, es bueno en cuanto a técnica luchística, pero malo en cuanto a las historias que debía contar. Se la lleva Kalisto que retuvo su campeonato. Después tenemos la lucha de las Top Aldivas contra el Timbaden Glund. Una lucha sorprendente, creo que nadie esperaba que hicieran una actuación tan buena como la que hicieron, en especial Lana que se lució en el ring. No es una lucha increíble, pero si pienso que es aceptable, y que podría haber estado en el show principal. A continuación tenemos la lucha de los Usos, enfrentándose a los Doodle Day Boys. Una lucha corta, que se llevan los Usos, buen resultado ya que los Doodle Days estaban ahí para solidificar la división de parejas, y que mejor manera de hacerlo que con una de las mejores parejas de FW, y de la historia de la lucha libre. Tras el combate los Doodle Days atacan a los Usos, y meten dos mesas para hacer su 3D, pero son ellos mismos los que acaban atravesándolas con dos Usos Plus. Entrando en el show principal tenemos la lucha de escaleras por el campeonato intercontinental. Por segundo año consecutivo el opener es este tipo de combate. Buena lucha para comenzar, buenos spots, como Sin Cara lanzándose sobre Stardust y partiendo una escalera, o Zack Raider lanzándose desde lo alto de la escalera para aplicar un cobrado sobre Demit. Finalmente Kevin Owens es destronado como campeón, a manos de Zack Raider, lo cual fue una sorpresa para todos, puesto que en el combate había luchadores más consagrados como Dolph Ziggler o el mismo Owens. Después tenemos la lucha entre Chris Jericho, y el fenomenal AJ Styles, que haría su debut en este evento. La mejor lucha de todas las que nos ofrecieron estos dos grandes luchadores, en lo mejor de la noche, pero resultado equivocado, Jericho derrota a Styles tras un Coder de Akebren en el aire, consiguiendo así su primera victoria tras 6 años de sequía en la vitrina de los Inmortales. Después tenemos el combate entre la Liga de las Naciones y el Nuevo Día. Una lucha corta para tener 6 participantes, cualquier lucha que tuvieron en Raw o en otros eventos es mejor. Se la lleva la Liga de las Naciones como era obvio, y tenemos una gran y agradable sorpresa. Tras el combate la Liga de las Naciones dice que ningún trío puede hacerles frente, y aparecen 3 grandes leyendas, son Michaels, Stone Cold Steve Austin, y la leyenda extrema Mick Foley, que ingresan al ring y atacan a la Liga de las Naciones. Después de celebrar con el Nuevo Día, Austin aplica su stoner sobre Xavier Woods. Después tenemos una decepción enorme, Dean Ambrose, contra Brock Lesnar, en un Street Fight. Increíblemente una lucha mediocre, con todo el potencial que había en ese ring, y más siendo una lucha callejera. Poco antes de Westlemania, Mick Foley le entrega a su mítico bate con alambre a Ambrose, pero siendo la era BG, no se usó. Tan solo se usaron sillas, palos de Kendo y un extintor, puede que habiendo usado el bate y añadiendo sangre, la lucha hubiera estado uno o dos escalones por encima. Se la lleva la bestia encarnada, tras aplicar un F5 sobre una pila de sillas. A continuación tenemos la triple amenaza por el título femenino, que al iniciar el show había modificado la gran lita, enfrentándose la campeona Charlotte, acompañada por su padre y mentor Rick Flair, Sasha Banks, y Becky Lynch. Muy buena lucha, demostrando que la división de divas mejoró muchísimo, en estos años con luchas con una increíble calidad, pero igual que en el combate de Jericho y Styles, resultado equivocado. Charlotte retiene el título forzando a Becky a rendirse con su figura 4, tras una interrupción de Rick Flair. Después tenemos la celda infernal entre Undertaker y Shane McMahon, que es sin duda la mejor lucha de la noche. Muy buen Gelyna Cell, Spots increíbles, muy buen uso de las paredes de la celda, que es algo que no se veía desde hace mucho. Y que decir de Shane, que lo deja todo en cada combate. Cada lucha importante que tiene, deja un momento extremo que se te queda en la memoria por años, y lo volvió a hacer aquí. Puso a Undertaker en la mesa de los comentaristas, subió a lo más alto de la celda, y como un suicida se lanzó jugándose su integridad física, pero no logró impactar con el hombre muerto ya que se quitó. Todo termina con una tumba rompecuellos en el medio del ring, para que el Undertaker aumente su récord a 23 victorias y solo una derrota. Después tenemos la batalla real en memoria a André el Gigante. Tenemos algunos regresos como el de Dallas Page, Tatanka o Sakiro Mil, que tiene un spot con Big Show. No es mala batalla real pero ni se acerca a las de los años anteriores. Una enorme sorpresa que la lucha se la llevase un debutante como era Baron Corbin eliminando a Kane en última estancia. A continuación tenemos un segmento en el que The Rock informa de que se superó el récord de asistencia de Westlemania 3, y aparece la familia Wyatt. Eric Rowan es el elegido para enfrentarse a La Roca, pero le derrota en solo 6 segundos. Los Wyatt atacan a The Rock y John Cena hace un esperado regreso, para entre ambos vencer a los Wyatt. Malísima decisión ya que a partir de aquí este stable fue poco a poco cayendo en picado. Por último, como evento principal tenemos la lucha por el título mundial pesado de la WWE, entre Triple H, acompañado de Stephanie y Roman Reigns. Es un combate decente, Triple H hace ver bien a Reigns, que tiene un buen spot aplicando una lanza por accidente a la hija del jefe. Como era de esperar venció Roman Reigns con una lanza, consiguiendo su tercer campeonato mundial, pese a que muchos aficionados abuchearon a Roman por el mal booking que la WWE estaba haciendo con él. La valoración general del evento es que no es un mal wrestlingmania, pero si tenía ingredientes como para haber sido mucho mejor de lo que fue. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado mi opinión sobre lo ocurrido en este evento, y ya saben, denle like si les gustó, suscríbanse y compartan el canal para seguir aumentando. Un saludo y hasta la próxima.